Y hablando del clima, por supuesto, Val, muchas cosas este fin de semana. Tenemos estos conciertos históricos de Taylor Swift, pero también muchos nos queremos ir a la playa. ¿Qué nos espera este fin? Yo sé, yo sé que sí. Bueno, miren, les cuento. Para el sábado vamos a tener un 20% de probabilidad de lluvias, pero la verdad que ese sería el mejor día, Vlad. Especialmente a usted le abro si quiere ir a la playa como Vladimir, ¿ok? El domingo vamos a tener un poco más de lluvias y eso está asociado con un frente débil que se acerca y nos trae algo más de aguaceros, así que definitivamente si tenemos que elegir, el sábado va a ser el día. También lo mismo si es que va a ir al concierto de Taylor, así que ténganlo en cuenta. Mirando nuestra cámara en vivo en lo que es nuestra ciudad de Tampa, miren esto, está súper nublado. Parece que en cualquier momento habrá un diluvio, pero la verdad que no nos vamos a mantener secos por las horas de nuestra madrugada. Estamos con temperaturas en 71 grados y quiero que miren esto. Esta es la cantidad de lluvia que se acumuló, como podemos ver, 0.05, que es menos de la mitad de una pulgada, así que nada, pero bueno, lo vamos a aceptar porque estábamos pasando por condiciones demasiado secas. Mirando nuestro radar Max Defender 8 podemos ver que todavía hay algunas lloviznas muy livianas en los que son los condados del interior, más que nada en el área de Highlands, pero los vientos van a continuar empujando estas tormentas al norte y nos vamos a ir secando en las próximas horas. Mañana vamos a alcanzar las temperaturas en los bajos 80 grados y algunas tormentas son posibles más que nada en el interior de nuestra región y por la tarde. Amanecemos con temperaturas en el rango de los 60, como podemos ver, en los altos 60, en lo que es nuestras áreas costales, en los mediados 60, en el interior de nuestra región. Y como podemos ver siempre, el Nature Coast está un poquito más fresco, con temperaturas en los bajos 60 grados. Entonces mañana, miren esto, vuelve el sol, no vamos a estar tan nubloados como estuvimos el día de hoy, pero sí que van a subir los niveles de humedad. Y como podemos ver, este frente que tenemos aquí, que es el frente cálido, se va a ir despejando hacia el norte, dejando nuestras costas cada vez más secas, pero sí será posible que tengamos algunas lluvias en el interior de la región. Para el viernes continúan las condiciones secas, vamos a tener un poco más de brisa, pero nos mantenemos mayormente secos. Recuerden que las probabilidades bajan a un 20%. El sábado vamos a estar, va a ser un día cálido y húmedo, y pasamos de sol a nubes, así que es probable que despertemos con sol, pero vamos a tener alguna nubosidad por la tarde. El domingo vamos a estar mayormente secos y vamos a tener aguaceros alrededor, gracias a este frente que se acerca, pero como les decía, es un frente débil, y a pesar de que se ve demasiado verde, quizás haya algunas tormentas alrededor, pero no serán generalizadas. El lunes alguna de esas tormentas persisten y tendremos una brisa agradable y se va a sentir un poco menos seco, gracias a Dios. Así que miren esto aquí, mañana un 30% de probabilidades de lluvia, el viernes y el sábado un 20%, suben a un 50% por ese frente que les estaba contando, y es muy probable que haya un 20% para el lunes, condiciones más secas a partir del martes. Así que si mañana va a ir al concierto, yo le diría que si quiere llevarse el paraguas, por si las dudas, pero no creo que lo vaya a necesitar, porque nos vamos a mantener bien sequitos. Para nuestro pronóstico para Puerto Rico, como podemos ver, vamos a estar en los bajos 70 grados, mañana un día soleado precioso, aumentan las probabilidades de lluvia, el viernes y el sábado. Entonces aquí les dejo el pronóstico completo, tenemos probabilidades ventosas para el jueves, con un 30% de probabilidades de lluvia, las probabilidades bajan el viernes y el sábado a un 20%, aumentan a un 50% el domingo, condiciones más secas a partir del martes. Este es el pronóstico, volvemos con Vlad. Nuevamente Estados Unidos y Cuba se reunirán...